La seguridad afecta a comerciantes y vecinos de Avenida Reforma, principalmente del tramo que va de Ejevial hasta Damián Carmona, donde varios comercios han sido saqueados y sufrido cortinazos, poniendo en riesgo patrimonio e integridad física. El último caso se presentó el pasado lunes, cuando un sujeto fue sorprendido violentando la cortina de un negocio de ropa, en donde sustrajo varias prendas. Los comerciantes aseguran que hace aproximadamente dos meses que despuntó la delincuencia en la zona. Sospechan de gente de las colonias cercanas que aprovechan los cambios de turno de los policías para atracar. Estos dos meses se ha habido bastante inseguridad. Aquí al lado, bueno, varias veces ya he visto varios locales abiertos, igual de la misma manera que ayer, precisamente aquí abrieron un local. Y pues, yo digo que a veces de nada sirve, a veces los agarran y a los dos meses ya los vuelvo a ver allá afuera a los que agarraron. Pues sí, ya se conocen de aquí de muchos años, casi todos son de aquí a la vuelta. Señalan que la vigilancia es insuficiente, pues aunque tienen identificados a los delincuentes, los encierran unos días y luego vuelven a las calles. Los mismos policías pasan y ven algo y no hacen nada al respecto. O sea, sí pasan levantando firmas para ver si todo está en orden, pero sí falta mucha vigilancia, mucha, mucha, porque aquí cualquiera pasa así drogado y todo, fumando y no dice nada a nadie al respecto. O sea, yo creo por miedo para que algún día no nos vayan a hacer algo ellos mismos. Aseguran que es común también que arrebaten joyas o pertenencias a los transeúntes que caminan por la zona, por lo que exigen que se dé más vigilancia y se aplique la ley para encontrar a los delincuentes. Para Global Media, Berenice Gutiérrez. En Denuncia Global reportamos cómo vecinos de la colonia San Juan lograron aprender a un maleante que intentaba robarse un vehículo en la calle Mar Rojo, intersección con Juan del Jarro. El conductor obligó al delincuente a chocar el vehículo al momento de querer huir, lo que posibilitó que lo sometieran. Habitantes de la colonia señalan que la inseguridad en la zona lleva ya varios años. Al principio fue el robo a casa habitación, luego a saldos y ahora también el robo de autos. La vigilancia es nula, por lo que se han organizado en un grupo vecinal y se comunican por WhatsApp. Están en vigilancia constante e incluso han instalado cámaras en sus viviendas. Saul García Rodríguez, director de Seguridad Pública Municipal, remarcó que se debe tener cuidado con este tipo de actos, pues se pueden generar problemas para los vecinos. Dijo que es más recomendable que estos grupos actúen de manera preventiva y como vigilancia. Que sí es posible que el ciudadano pueda detener a alguien, pero al igual que nosotros como policía nacional tiene que tener también la capacitación para no equivocarse. Y una de ellas es recomendar que no hagan justicia por su propia mano, porque entonces pudiera voltearse la situación y el ofendido, o en este caso el delincuente, pudiera denunciar a la persona. Señaló que se trata de tener comunicación con los vecinos para redoblar vigilancia y trabajar en conjunto, sin que los ciudadanos se metan en problemas, pues este tipo de reacción por parte de las víctimas está proliferando en la capital. Para Global Media, Perenice Gutiérrez.